Caballero, bienvenido a Yo Soy Perú, el programa donde escogemos a un representante de las ciudades más importantes de este país para competir en una gran final. Díganos, ¿cuál es su nombre? Buenas, bueno, primero gracias por permitirme estar aquí en el programa. Mi nombre es Julio César. Julio César, ¿de qué barrio de la ciudad de Lima es usted, señor Julio César? Yo vengo de San Juan del Urigancho. San Juan del Urigancho. ¡Lindo! ¿Hay gente acá de San Juan del Urigancho que está aplaudiendo? Venir acá y... No, de allá no hay nadie. Todos están de acá. ¿Qué parte de San Juan del Urigancho? Yo vivo en Mangomarca. ¡Ah, sí conozco! Ahí gritan, gritan, gritan. Muy bien, ¿la gente en tu barrio te apoya, cantas, ellos te han escuchado cantar? Sí, bueno, cuando nos reunimos en mi casa con mis amigos, escuchábamos música, hacemos un karaoke ahí, bueno, sí. ¡Qué bueno! Cuéntanos, cuéntanos. No, mejor dicho, dinos. Ah, bueno, pensé que te estabas olvidando su nombre, por eso te estaba ayudando Julio César. Dinos quién eres y canto. Julio César, dinos quién eres y cántanos. Ok, bueno, no me parezco mucho el artista, he tratado de caracterizarme, pero... Ya, esa no ha sido la pregunta, era así. A ver, vamos a ver. Dinos quién dices, yo soy y el nombre del artista. Correcto. Y si no te pareces, nosotros te paramos y hacemos ruido, como... esas cosas. Correcto. Dale. Como... Listo. Como... ¿Qué? ¿Por dónde? Por ejemplo, inventate un nombre que no es, por ejemplo, para que veas nuestra reacción. Yo soy y di cualquier nombre que nada que ver, mira. Yo soy Juan Luis Guerra. ¿Qué? No puede... ¿Qué? ¿Ves? Así hacemos. Ahora sí, en serio... A ver, otra vez, otro nombre. A ver qué caras ponemos. Sí, yo soy Ricky Martin, ya, a ver. Yo soy Cristian Castro. ¿Qué? No te pago, claro, así es nuestra cara, ¿no? Eso es, lo ensayamos eso, todas las... Ajá. ¿Lo juntamos? Mentira. ¿Qué ensayamos? Frente de un espejo. Ahora como si nos gustara su canto. Un, dos, tres. Tú di, yo soy. Yo soy Juan Luis Guerra. No, pues, no, no, el artista que vienes a imitar. Sí, Juan Luis Guerra. Ya no estamos jugando, ya. Ya no estamos jugando. Me la corto. Yo soy Juan Luis Guerra. No, ya no estamos jugando. Sí, es en serio. Ya pues, en serio, Julio César. En serio. Ya. Entonces fuerte, dinos quién eres y canta. Ok. Yo soy Juan Luis Guerra. Voy a pedir tu mano a la mora a quedar de beber. Voy a cortar un ramo y nubes para mojar tu querer. Voy, 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 voy. El público lo aclama. Voy a pedir tu mano a la mora. Voy a prenderte un cariñito como cocuyo en el mar. Y voy a hacerte un traje, novia, 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 novia. Hacer platana. Todos salgan a venir. Agarren su pareja y vengan. Agarren su pareja y vengan. Y voy a pedir mi mano a la mora. Y voy a pedir mi mano a la mora. con la blusa así abierta. Por favor, porque Paulo, Paulo, Paulo Paredes ha querido abusar de mí. A ver, no puedes hacer esto. No puedes venir y cantar con una voz tan parecida al cantante y no podemos hacer una excepción. Yo creo que sí se parece. Si traemos a otra persona que se parezca y tú cantas atrás y el otro hace fonomímica nomás o algo así. ¿Les gustó? A mí también me encantó. ¿Puedes cantar otra canción? Sí, claro. Abeja el panal. ¿Cómo es el panal? La que tú quieras. Ya, para cantar conmigo. Una donde podamos hacer coros. ¿Cómo Abeja el panal? Ya, dale. Ojalá que llueva café. Yo sé que soy de tu agrado No niegues en darme el sí Que yo te he ofrecido a ti Una tira más sagrada No va porque me enamoro No va porque me enamoro La cayó Total Las palmas son más altas Y los cuerpos comen de ella ¿Me toca? Créame que mucho lo siento Pero qué dirán de mí Tengo un amor de pasión Y le voy a dar el sí Cualquier letra Cualquier letra Cualquier letra Créame como te quiero a ti Mamita buena Dame tu amor sin medida Búscame como abeja el panal Viva la miel de mi vida Créame que mucho lo siento Perdón, no me sabía la letra Pero quería participar A mí fanática número uno De John Lee Guerra Por ser atrevido Por parecer Según poco tu voz Yo te voy a decir que sí Muchas gracias Gracias Julio César En cambio yo Julio César Ay, hoy día nadie me respeta Adelante Mari Carmen, por favor Qué lindo, qué caballero No, adelante Ah, ya, bueno Julio César Vas a tener que conseguirte Unos zapatos Así como los de Kiss Para levantarte unos Seis o siete metros Tacos, tacos Con un saco largo Que te Con esa altura Te adelgace Y Mejor mátalo Sombrero Y bueno Porque Vas a tener que hacer algo Para que Esa voz Que está tan cerca Del personaje Sea acompañada De una presencia Que todavía no está Bueno Espero que lo consigas Porque te voy a decir Que sí también Muchas gracias Ricardo Gracias Él es un experimentor Y el mundo Será su laboratorio Este sábado A las once y media De la mañana Por Latina Así es Yo también voy a decir Que sí Te felicito Muchas gracias Bienvenido a la siguiente ronda Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video